Aquí en Puerto Rico vamos a traer la exposición Quijotes por el mundo que muestra la vitalidad del Quijote en el siglo XXI a través de las traducciones como el Quijote, 400 años después, se sigue traduciendo a lenguas de todas partes porque es una obra que tiene valores universales Curiosamente, la obra que refleja mejor el alma española Don Quijote y Sancho Panza es al mismo tiempo la obra más universal Por eso 400 años después sigue viva